Sabemos que lo más importante es la calidad, le mostramos cómo cuidamos día a día lo que usted disfruta en su mesa. Carnicería La Feria, compra y venta de hacienda. Desde el campo le brindamos los mejores cortes de calidad en terneros, novillitos, además los embutidos más sabrosos. Carnicería La Feria, calle 8, 155 Avellaneda, teléfono 480-944. Y la tiene el número 2, casi la pierde. Miró vos, Lissandro llegó, para que venga el negro Ramón Saucedo, va Lissandro Silva, le va a jugar, cubre bien el balón. Viene Silva a buscar en lo alto, sin embargo va Villa, cabezazo de Marcelo Sili. Y por arro, Marcelo Sili, que cabeció con la nunca, no se dio cuenta. Va Lissandro, abajo con la mano, 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 mano. Pérez, falta, pelota, va a jugar, no le pegó, abajo. También Facundo Montenegro, para llegar, le va a jugar Cristian Pérez, cabezazo. De Matienzo va para Germán Sotero, entre centro y tiro el arco. Pablo que salió lejos, no hay nadie en el arco. Lo acusaba. Ya con 1, 2, basta, el sobra. Va a venir el centro, va a buscarlo Matienzo, centro. ¡Gol! ¡Gol! Centro, cabezazo al pique, al suelo. De pique al suelo quería decir, para que ahora Matienzo tenga uno, el luminoso no tenga. Vestido de azul, como todo este campeonato, pero tiene un tiro libre, se cae el jugador de alumni. Quedó ahí nomás, va para Cristian, le pegó. ¡Uy, qué mal, le pegó! Lo agarraban de la camiseta. Lo agarraban de la camiseta, se dio vuelta, dejó un hombre en el camino. Buena pelota, para que vaya a mandar el centro. Viene, ¡eh, pasó al frente! Al final viene a buscar Marcelo Sili. ¿Qué pasó? ¿Qué cobró? Penal. Penal. ¿Penal? Bueno, le dice Cristian Sili para dónde tirarse, Pablo para impedirse. ¡Gol! ¡Pegó en el travesario! ¡Tiró gol! ¡Gol! Le dice Cristian Sili para dónde tirarse, Pablo para impedirse. ¡Gol! ¡Pegó en el travesario! ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Matienzo! ¡Con suspenso el todo! ¡En la segunda valió! Ahora el equipo de Román tiene dos. ¡Alumni no tiene! Alexis Julio Simer arranca Don Simer. La va a ir a buscar para Ortiz, Ortiz para Don Simer. Mirálo Simer para entrar dentro del área. Va a venir el centro, se pasó el Mashi Pérez. La va a andar el centro, otro centro. No llegó Cristian Ortiz. El mono la viene a buscar. El travieso entraba para Julio. ¡Le pegó! ¡Qué pota dole ser! Ahí va a ir a buscarla. ¡Ah! ¡Corta bien! Le quedó el hombre de Matienzo Mashi. ¡Le pegó! ¡Ruló! ¡Le rola el arco! ¡Una falla! Simer la viene a buscar Marcelo Simer. Sili la tiene Marcelo. Dejó un hombre en el camino. Tira un caño. Dejó otro. Don Julio que viene. Le quita la pelota. Y Cristian Pérez que le hace un caño bárbaro a Marcelo Sili. Marcelo que tiene la pelota. La tocó bien. Va para el negro Ramón. Ataca Saucedo. Va a la media luna. Le pegó. Débil remate a Alexis. Para el negro Ramón Saucedo. Va para San Antonelli. Va a tirar el centro Fernández que la pide. Ahí está Fernández. Le dejó pasar. Cristian Sili. Le rola el arco a Luna. Va Cristian. Le pegó. Bien por el Mono Carrizo. La va a ir a buscar el tanque. ¿Y de quién? No deja un hombre en el camino. Tóca hacia atrás para Don Julio Simer. Don Julio tira. La pelota va al centro. Buena para que vaya a buscarla el Mono Ortiz. Sin embargo la devuelve para Don Julio. Toca la pelota para el medio. Va para Hugo Pérez. Buena pelota para que entre el Maxi Pérez. Va a dejar un hombre en el camino. Se prepara. Tiró. Gol. 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 De Matienzo. Maxi Pérez. No deja un hombre en el camino. Tóca hacia atrás para Don Julio Simer. Don Julio tira. La pelota va al centro. Buena para que vaya a buscarla el Mono Ortiz. Sin embargo la devuelve para Don Julio. Toca la pelota para el medio. Va para Hugo Pérez. Buena pelota para que entre el Maxi Pérez. Va a dejar un hombre en el camino. Se prepara. Para Tiro. Voy. Gol. Gol. De Matienzo. Maxi Pérez.